¿Dónde? ¿Dónde nace el Guaguancó? Se pregunta a mucha gente, no le pasa por la mente que nace en su corazón ¿Dónde? ¿Dónde nace el Guaguancó? Se pregunta a mucha gente, no, no le pasa por la mente que nace en su corazón Una linda inspiración, un sentimiento profundo se forja en el corazón Yo espero que dé explicado y que nunca se le olvide De esta forma que yo digo, así nace el Guaguancó Así nace el Guaguancó Cuando se junta la clave, el quinto y el brazo Así, 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 así es que No, no le pasa por la mente Cuando al coro le sigue una inspiración Pero al coro le sigue una inspiración Música Así, 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 es que la fue el coro le trae el coro Que vacile mi son, vacile mi son, rico y sabroso Música Cuando el coro les digo una inspiración Música Ahí mismo es que entro yo Música 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 Música